¡Suscríbete al canal! ¿Qué te escondes? No me escondo. Vale, ¿cómo te llamas? Cira no. Las pocas lo han visto ir hacia el este. Tranquila, iré a buscarlo. Yo te acompaño. Una beluga gris suele ir con su madre. Yo no soy como las demás. Aunque sea gris, ya soy mayor. Yo tampoco soy como las demás. ¿Acaso te has vuelto loco? No puedes hacerte amigo de la hija de Jack Navaja. Ese muchacho no le tiene miedo a nada. Sí, se llama Katak. ¿Es el nieto del famoso Katak? Sí. No. Es mi abuelo. ¡No! ¡Voy a por ti, Katak! Os enviaré señales cuando encuentre una salida. ¡Wil, rápido! ¡La gorra! ¡Katak! Le prometí a la abuela que encontraría a mi abuelo y no pienso volver a casa sin él. Lo supo, Nia. ¿Eso es su padre? ¡No puedo decirle! ¡Puedo ver la abuela! ¡Mere! Gracias por ver el video.